¿Qué le parece la feria? La feria nos parece realmente espectacular. El entorno es totalmente inmejorable, pero sobre todo lo que nos parece espectacular son los productos que se encuentran en la feria. El producto de Fuerteventura siempre ha sido de primera calidad y nuestra asistencia aquí nos ha permitido realmente comprobar dicha calidad. ¿Qué propone para los artesanos? Nosotros desde Podemos lo que proponemos es lo que los artesanos vienen demandando desde hace mucho tiempo, que es el cumplimiento del artículo 130.1 de la Constitución, de tal manera que puedan tener las mismas condiciones de vida que pueda tener cualquier trabajador. Y nosotros también aunamos posiciones con Europa, por ejemplo en Francia el régimen de autónomos se cotiza según lo que se factura. Nosotros estamos un poco dirigidos hacia esa línea. ¿Cuáles son las propuestas de Podemos, las perspectivas de Podemos para las próximas elecciones? Bueno, nosotros tenemos diversas propuestas. Tenemos un conglomerado de 265 propuestas decididas por todos los ciudadanos. Como medida principal, indudablemente debido a la urgencia que actualmente estamos viviendo, es el rescate ciudadano. Somos 57.000 familias en pobreza en Canarias y indudablemente esa tiene que ser la primera medida que tenemos que llevar a cabo. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias a usted.